Ok, en esta ocasión vamos a ver cómo se hace el cambio de radiador y de mangueras del radiador en un Honda Accord de 4 cilindros, como todos 2.4 litros. Este procedimiento aplica para los modelos de Honda Accord de 2003 al 2007, precisamente con el motor de 4 cilindros. Entonces, en este ejemplo en específico, estoy trabajando en un Honda Accord 2006 y lo que voy a hacer precisamente es cambiar el radiador. En este caso voy a cambiar el radiador nuevo y de una vez las mangueras. Entonces, básicamente lo que se va a hacer aquí primero es drenar el radiador. Para eso hay una válvula o hay un puerto en la parte inferior central del radiador. Y precisamente por ahí voy a empezar a drenar el refrigerante. Por supuesto, el motor tiene que estar totalmente frío, el auto tiene que estar totalmente frío para trabajar en el sistema de enfriamiento, en este caso en el radiador. Entonces, después de drenar lo que se va a hacer es quitar esta parte de aquí, estos paneles de plástico de aquí. Hay que aflojar las mangueras, hay que quitar tres o cuatro conectores eléctricos, que es uno que está aquí y otro está aquí. Y va a ser también un conector del sensor que está en la parte de abajo. Vamos a quitar también las dos mangueras o las dos líneas para lo que es el enfriador del aceite de transmisión. Vamos a quitar también este depósito de aquí y lo que se vaya acumulando que no se estorbe. Pero básicamente lo que vamos a tener que quitar... Entonces, para empezar vamos a quitar la terminal negativa de la batería y vamos a drenar el radiador. Para eso vamos a abrir esa llavecita que está ahí o ese puerto de purga que está allí. Entonces vamos a poner una charola en la parte de abajo o un contenedor para que caiga todo el refrigerante justamente allí. Vamos a guardar. Y ya está. 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 En cuanto a las abrazaderas, no pude encontrar las abrazaderas originales. De cualquier manera conseguí abrazaderas de las otras, de las normales. Y ya está. 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 Y ya está.